Y la abuela de mi abuela, y cogí un taxi para no andar, y delante se montó mi mamá. En la parte de atrás, yo me puse a saltar, con la cabeza yo tallé el quintal. Me mira mal, oh mal, oh mal, el tazita me mira mal, oh ya. Tiene un ojo de cristal, por eso a mí me mira mal, tiene un ojo de cristal, polloleta por de verdad. Y nos fuimos a apotar, con tal acatelar, que encima tío nos quiso tomar. Hay algo que detenía la iglesia, para la boda de Pimo Blas, todas las madres metidas dentro, todos los padres dentro del mar. Llegó la hora de conmulgarse, todas las madres diciendo, ¡ah! Salí poniendo, y le dio Cali, y toda la gente, ¡ese Cali, oh eh! Y le digo cura, a mi primo Blas, levantarle el velo, ya la puede pesar. Y nos sorprendimos, todos un montón, la novia de mi primo, se llamaba Ramón. Ya se fueron los dos novios, ya se fueron a hacerse foto, y nosotros pa' hace tiempo, nos fuimos a parque los monos. Y ahora te voy a contar, lo que sos que a mí mi madre, pa' que llegue a la convite, si quien hace mierda trae. Uy, que bien me lo voy a pasar, uy, que bien me lo voy a pasar. Lo primero que yo hice, fue tirar a una paloma, cuando le quité la pluma, le dije, ¡mamá, no boba! Uy, que bien me lo voy a pasar, uy, que bien me lo voy a pasar. Me tiré del tobogán, porque yo soy muy valiente, y no juega a campanar. Y me partí todos los dientes, en el millón, en el estanque, con lo que llevaba puesto, me subí encima de un pato, y dije, ¡mamá, está muerto! Para el convite nos vamos ya, está en la hambre, que bien me ha pasar. En la puerta del convite, había una torre de gamba, chocó y te la trabao, y to'a la gamba carao. Nos dijo, los tíos, el de taquita, mirato es bajadito, le bailé los pantalones, y el piso, ¡no tenía piso! Todas las mesas cargaditas de comida, ¡qué barbaridad! Y en las mesas de los niños, papas, fitas, motadera, caduca. Yo margato por debajo de la mesa, me gusta fría Esta lleva pagadosa, esta daña y esta no llevaba nada Y me voy para la oqueta, desde su foto los micos no se escuchan nada ¡Dios putadillos! Y nos fuimos del convite a escondidas, para que a mí no me partiera la cara Y en la puerta del meso pedimos un taxi, que era tuerto con tu taxi conducía Sería en la cita, puesto una mampada, para que su ojo no pueda tapar Y coge mi madre, pa' que yo no salte, me gusta adelante y me río yo así Poteo una balanca, que caso trompo, avión a Bogotó, cojo en los trompo Y con el meneo, cabe mojado, en los pantalones, he vomitado Y mi madre, que es muy buena gente, le limpia de los pies hasta la frente Y del taxi me baja un cubone y yo me corrieso y me caigo en el suelo Anda, vete con tu santa madre, que duele más malo que un dolo de huevo Una y otra vez, dos días maquinando, no puedo dudar Si le hace una tarta ahora voy a pegar Los mocos con los botones de nuestro ascenso Y ahora brinja un cojón Cac, 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 cac Te pongo a escribir Debajo la escalera, para la niña ver Toda la pelantera Y alguna tiene tres pelos y otra que ya está en carpa, hostia que viene mi madre, es así que tiene barba. Para que yo me uniera, pom pom, macopá, una mascota, pom pom, suavecita, pom pom, juguetona, pom pom, con la cabeza pelona. Acedí a que no duermo, pom pom, mi pollita, sa perdío, pom pom, no la cuento, pom pom, mi pollita, pom pom, sa perdí, ojo de frío. Ya me voy, ya es la hora de mi despedida, y aunque niño soy, no se me olvida, que te quiero de verdad. Y aunque estoy, todo el día dándote trabajo, aunque tú me mandes al carajo, tu hijo yo siempre seré. Ya me voy, como loco de contento, yo de eso sonreír, tú me has hecho disfrutar. Y aunque yo en tantas tablas ya los hice más, hice mi gran y estas fiestas, las semillas, aquí coño voy a engañar. Yo sé que mis hijos volverán en carnaval 20 años más. Bueno, ahí está, han levantado patio y butaca, señores, público con ellos. La verdad que es difícil quedarse con algo de esta agrupación, yo me quedaría con todo. La verdad que en plan Murga, gracioso, simpático, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien.